Son rostros de los sujetos que fueron capturados mediante un operativo ejecutado por la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil, donde se giraron 17 órdenes de captura en contra de una red de estafadores informáticos. Esta madrugada, Fiscalía General de la República, oficina fiscal de Santa Tecla, en conjunto con la División Central de Investigaciones de Delitos Informáticos, está realizando un operativo vinculado a delitos informáticos. Son 17 órdenes de captura. Estos imputados están vinculados a delitos de estafa informática, hurto por medios informáticos y también estafa simples. Según Fiscalía, la forma de operar de estos sujetos era enviar mensajes a sus víctimas, haciéndose pasar por empleados de bancos. Posteriormente, mandaban enlaces a los correos electrónicos. Cuando los usuarios ingresaban, sustraían el dinero a las personas. Las modalidades en las que se han desarrollado esta actividad delictiva, básicamente es en la captación de usuarios y credenciales de víctimas del sistema financiero. Esto lo realizan a través de diversos mecanismos de ingeniería social, a través de envío de mensajes maliciosos, links, haciéndose pasar también por personal bancario. Diversos mecanismos por los cuales captan este usuario y contraseña de las víctimas y, posterior a eso, proceden a realizar una serie de transacciones hacia las cuentas. Estos 17 imputados han recibido dinero en sus cuentas bancarias, que no obedece a un objeto lícito. En total, estos estafadores lograron quitarle a las víctimas 55.137 dólares. 12 registros con prevención de allanamiento, el monto total del perjuicio económico causado a las 12 víctimas que involucran ese proceso es de 55.137 dólares a los Estados Unidos de América. Y pues se espera la captura de esos 17 imputados para que puedan hacerle frente al proceso penal correspondiente y también que puedan resarcir a cada una de las víctimas. Es muy común que las personas que se involucran en el cometimiento de los mismos a veces participan o creen que es un trabajo lícito recibir transacciones en sus cuentas bancarias. En este operativo se llevaron a cabo allanamientos en diferentes partes del país, como en Cojutepeque, Aguachapán, Apopa, Juscatanzingo, Ciudad Delgado, Ayutustepeque, Guayúa, Ciudad Arce y Soyapango. Mediante estos procedimientos, las autoridades informan que se incautaron celulares, computadoras y documentos que vinculan a los imputados a tales delitos. Para TVB El Salvador informó Marcel Hernández.